Los camioneros en Estados Unidos. En esta serie de tres vídeos, estamos viendo ya el tercer vídeo, vamos a explicar cómo los camioneros, los troqueros, deben trabajar si son empleados por su cuenta. Además, es importante determinar si son conductores dentro del estado, fuera del estado y hasta conductores internacionales. En estos tres vídeos usted está aprendiendo cómo tributar y ahorrar en impuestos. Además, cómo debe hacerlo para separar sus propiedades del riesgo de tener un camión o varios camiones. No se lo puede perder. Suscríbase a este canal y dele un me gusta. En esta tercera parte y final de esta serie de tres vídeos, vamos a explicar el per diem, los viáticos o los gastos diarios. La exención de impuestos por día para conductores de camiones. La deducción de impuestos por día de camionero es una de las deducciones de impuestos más grande para los choferes de carga pesada. Ser capaz de comprender y utilizar esta deducción fiscal correctamente puede ayudar a deducir su obligación tributaria, es decir, que puede pagar menos impuestos. Manténgase en este vídeo hasta el final para que pueda conocer cómo el viático del camionero afecta a sus impuestos y los requisitos que debe cumplir para reclamarlo. ¿Qué significa viáticos? Per diem es una frase latina que significa por cada día, el gasto diario. En el mundo del transporte por la carretera, es posible que escuche el término utilizado de una de las dos maneras. Uno que se usa como un término de asignación de comida diaria. Aquí es donde una empresa de camiones le reembolsa el gasto de comida adicional. Dado que se trata de un reembolso del empleador, esta parte de su salario no está sujeta a impuestos. Es por eso que el empleador tiene lo que se llama el Accountable Plan, un plan contable para devolver el dinero gastado. En segundo lugar, los viáticos también pueden denominarse la cantidad que el Servicio de Impuestos Internos, IRA, por sus siglas en inglés, le permite reducir de sus ingresos imponibles. Esta agencia tributaria permite una cierta cantidad por día de viaje en la carretera. Esto es si cumple con ciertos requisitos. El cálculo de las tarifas diarias. Es importante conocer y comprender la diferencia entre el pago diario y la deducción de impuestos diarios, porque afecta la forma en que se calcula la declaración de impuestos. A partir de enero de 2021, la asignación diaria es de 66 dólares por día en los Estados Unidos continentales. Sin embargo, si entrega carga fuera de Estados Unidos, fuera del perímetro, fuera de las fronteras, va a México o Canadá, esta tarifa aumenta a 71 dólares por día. El IRS actualmente permite que los propietarios operadores deduzcan el 80% de la tasa de viáticos. Las tasas diarias para pasajeros, escuche bien, si su cónyuge o su pareja viaja con usted para ayudarlo con los deberes, también puede reclamar una deducción de impuestos por día. Los pasajeros sin la licencia comercial CDL, que ayudan con la contabilidad, el envío y la carga y descarga pueden reclamar una tarifa diaria de 33 dólares por día. El IRS le permite deducir la mitad de esta cantidad de su ingreso taxable o imponible. ¿Lo sabía? Ya ve que no. Suscríbase a este canal. Aquí le educamos con el tema de los impuestos en Estados Unidos. Cumplir con los requisitos para las deducciones de impuestos por día. Estas deducciones de impuestos por día son únicas porque estas deducciones no requieren que conserve los recibos de los gastos de viaje. Debido a esto, el IRS impone restricciones en la elegibilidad de viáticos. Según la publicación 463 del IRS, debe cumplir con dos requisitos siguientes para poder reclamar la deducción de viáticos. La número uno, estar fuera de su domicilio fiscal, de su tax home, mucho más tiempo que un día normal de trabajo. Su trabajo requiere que duerma o descanse mientras está fuera de casa. Una siesta no consiste necesariamente en tener que pasar un día completo fuera de casa. Su periodo de descanso fuera de servicio debe ser lo suficientemente largo para que pueda descansar, generalmente las ocho horas en la noche. En la mayoría de los casos, si cumple con los requisitos de horas de servicio HOS fuera de casa, puede reclamar la deducción de impuestos por día. Las reglas para días parciales. Si se va o regresa a casa, esto solo cuenta como un día parcial. La tarifa de viáticos para un día parcial es de tres cuartos de un día completo. Si su tarifa normal es de 71 dólares por día, su tarifa de viáticos para un día parcial sería 53.25 centavos. Debe evitar problemas potenciales. Entonces, ¿qué pasa si usted es un conductor de la empresa y su empleador le paga una tarifa diaria? El IRS afirma que no puede reclamar una deducción de impuestos sobre ingresos no grabados. Esto se conoce como viáticos no imponibles. Sin embargo, aún puede reclamar una deducción física parcial por cada día. Si su empleador le paga una asignación de comida estándar de 45 dólares por día, entonces reste esa cantidad de la tarifa diaria máxima permitida de 71 dólares. También puede tomar el 80% de los 26 dólares restantes como deducción. Sin embargo, si la empresa de camiones le paga la tasa federal de viáticos o más alta, no puede tomar una deducción. Para el cálculo de sus impuestos por día, nosotros, los preparadores de impuestos y la mayoría de los software de preparación de impuestos realizan estos cálculos por usted. Por eso, cuando haga los impuestos debe ir donde un preparador idóneo que sepa del tema. Sin embargo, algunas personas prefieren hacer sus propios cálculos. Se debe utilizar las fórmulas para determinar el monto de la deducción de impuestos. Y esta es en realidad el número de días completos multiplicado por la tarifa diaria. Si tiene días fueras en los Estados Unidos continentales, se debe calcular por separado con la tarifa más alta. Y luego se suman las dos cantidades. Por ejemplo, el número de días parciales por la tasa de viáticos multiplicado por 0.75. Para días fuera de Estados Unidos, use el mismo cálculo con la tarifa más alta. Y luego sume las dos tarifas de días parciales. Agregue las respuestas de paso 1 y del paso 2. Tome esta cifra por 80%. Esta es la cantidad real de su deducción de impuestos por día. Si tiene un pasajero calificado, los pasos son en su mayoría los mismos. Haga los cálculos para el paso 1 y para el paso 2. En el paso 3, tome la cifra final multiplicada por 50% en lugar de 80%. Definición de domicilio fiscal. Esto es muy importante entenderlo. El IRS tiene una definición específica de lo que es un domicilio fiscal, su tax home. Los siguientes son los tres requisitos para su domicilio fiscal. Su casa debe cumplir con dos de estos requisitos como mínimo. Realiza al menos una parte de su trabajo en la misma área que su hogar principal y vive allí mientras trabaja en el área. Está duplicado el gasto dentro y fuera de casa porque su negocio requiere que esté fuera del área. Por ejemplo, paga una conexión eléctrica de una parada de camiones y paga una factura de electricidad en casa. Vive en su casa principal cuando está en el área o tiene familiares viviendo allí y ayuda a mantenerla. Estos son los tres puntos. El seguimiento de viáticos para los camioneros. Aquí se debe mantener buenos registros. Ahora existen las aplicaciones que registran dónde hizo cada parada. Mantener estos buenos registros puede ayudar a respaldar sus reclamos de viáticos. Afortunadamente, el mantenimiento de estos registros no tiene que ser complicado. Puede usar un calendario de bolsillo para realizar un seguimiento de los días completos y medios días. Por ejemplo, puede usar la X para marcar días completos y un slash o una Y para marcar días medios. Si realiza entregas fuera de los Estados Unidos continentales, coloque una estrella en los días para ayudar a recordar los días que estuvo fuera y una tarifa diaria más alta puede ser utilizada. Mantenga estos registros durante al menos cinco a siete años después de presentar su declaración de impuestos. De esta forma, usted tiene la documentación suficiente por si surgen dudas más adelante y el IRS puede establecer una auditoría a su declaración de impuestos. Para muchos camioneros, la deducción de impuestos por día puede reducir sustancialmente la obligación tributaria de final del año. Así que debe asegurarse de cumplir con los requisitos para cada día. Si no está seguro de que si califica o no, debe consultar a un preparador de impuestos. Refiérase a la lista de preparadores profesionales que tiene publicado el IRS. Además, puede hacer que un contador revise sus impuestos periódicamente para ayudarlo a encontrar otras deducciones y créditos fiscales que usted tiene disponibles para este caso. Recuerde que estos tres videos son educativos solamente. Además, usted ha aprendido en cada uno de estos cómo debe tributar cuál es la mejor entidad para su negocio y cuáles son los gastos que se deben poner en él. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente serie de videos. Suscríbase al canal. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. 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 Gracias.